Eleuterio Martínez es un destacado investigador y ambientalista dominicano. Nació el 27 de febrero de 1954. Ingeniero agroforestal, especialista en ecología tropical, planificación ambiental, manejo de áreas silvestres protegidas, gestión de proyectos ambientales y ecología urbana. Por muchos años, se dedicó a la docencia en las cátedras de ecología, silvicultura, agroforestería, turismo y medio ambiente, entre otras. Ha representado a República Dominicana en varios congresos, simposios, seminarios y cónclaves internacionales. Por su brillante carrera en el área de medio ambiente y recursos naturales, la Feria Internacional del Libro dedica el sábado 4 de mayo a Eleuterio Martínez.